Un día muy importante en España, sobre todo en Cataluña, para algunos de fiesta en Cataluña, porque después de varios años de cárcel por su participación en la campaña en favor de la independencia de Cataluña en 2017, los nueve líderes de aquel proceso, o proces, como se le llamó, salieron de prisión este miércoles. Su liberación se debe al indulto del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien dijo que busca fomentar la reconciliación entre Cataluña y el resto del país. Sin embargo, encuestas recientes muestran que, mientras la mitad de la población de Cataluña quiere la independencia, casi un 60% de los españoles está en contra de la liberación de los líderes independentistas. Vamos a escuchar lo que dijo el mandatario al respecto. El Consejo de Ministros de hoy ha acordado conceder los indultos a los nueve condenados del juicio del proceso que permanecen en prisión. Como saben, la vía judicial concluyó con la sentencia firme del Tribunal Supremo, que el gobierno no pone en cuestión. A continuación, diversas personas e instituciones civiles formularon una petición de gracia que el gobierno debe resolver en un sentido u otro. Y tras opesar las razones a favor y en contra de la medida de gracia, el Ejecutivo ha estimado que existen razones de utilidad pública que aconsejan conceder los indultos. Y es que muchos en España se preguntaban cómo los van a dejar libres si no se han arrepentido, no han pagado y no se han arrepentido y no se van a arrepentir porque hoy apenas salieron de la prisión, pues portaban carteles reiterando su postura independentista. Es decir, ese avalancha de opinión que existe en Cataluña no se va a acabar tan fácilmente. Pero vamos a hablar de todo esto, del impacto de esta liberación del gesto del presidente Pedro Sánchez y vamos a hablar con Claudia Edith Serrano, doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Bienvenida. Siguen, el problema sigue ahí. Ahí está y así hayan metido a prisión, sigue habiendo un fuerte sentimiento independentista en Cataluña y en otras regiones de España, por supuesto. Claudia. Hola, muy buenas tardes. Sin duda es una situación delicada porque estamos hablando de un proceso en el cual viene desde hace algunos años en el que en 2017 se hizo un intento de referéndum que daría lugar a un proceso de independencia en Cataluña. Desafortunadamente, dado el marco legal, esto no era viable debido a los estatutos de la autonomía de Cataluña en ese momento y por el cual no se le llevó a cabo una consecución de dicho procedimiento jurídico. ¿Cómo se lee la acción política de Pedro Sánchez, controvertida dentro de España, pero era necesaria en su punto de vista, Claudia? Claro que sí, porque definitivamente el proceso, como les mencionaba, desafortunadamente no es que el señalamiento en cuanto a la aprehensión que hubo sobre estas personas que estuvieron detrás del referéndum, no es un señalamiento que solamente esté haciendo el gobierno o más bien el Parlamento Europeo, sino que también ya había un señalamiento por parte de algunos informes por Naciones Unidas desde el 2019, donde se le hacía una recomendación o se le instaba al gobierno español que por favor estuviera ya, pues diera un proceso transparente, pero sobre todo que no se le violaran las garantías a estas personas que de algún modo tenían también cierta concesión en cuanto a los cargos políticos, por ejemplo, cierta inmunidad al proceso debido a que ellos eran figuras políticas en ese momento. Entonces Naciones Unidas ya había hecho este procedimiento y había un cuestionamiento fuerte por parte de la opinión pública que logra ser de manera muy contundente ya o a refrendarse aún más con la decisión del tribunal, que es una instancia de la Unión Europea, donde pues ya definitivamente el gobierno español no puede desconocer estas resoluciones que se están sacando sobre los presos políticos, por así denominarlos, que le está dando esta categoría, tanto el tribunal como Naciones Unidas en su momento. Sí, muy interesante, muy interesante lo que consideran a nivel internacional, también hay una presión grande. Ahora, ¿cuál podría ser el futuro de este independentismo catalán, que tiene un gran arraigo en la comunidad catalana, por supuesto, en la autonomía catalana, negociar con el gobierno español? Porque dentro de los independentistas hay muchos matices también, no es un movimiento unificado. Claro, aquí por ejemplo, desde el momento en el que internamente se hace el referéndum en 2017, se supone que de acuerdo al estatuto, dos terceras partes tenían que haber votado a favor de la solicitud del referéndum. Entonces, aquí justamente se refleja lo que acabas de mencionar. No hay una homogeneidad como tal en cuál debería de ser la vía para solicitar la independencia o en su defecto, no todos los grupos políticos en Cataluña consideran que es factible. Entonces, pese a que se llega a este referéndum con una amplia participación, donde gana el sí, desafortunadamente no hay los procedimientos adecuados para poderlo llevar a cabo. Y la independencia todavía quedaría como en un claro oscuro, porque no es tan sencillo poder llevarlo a cabo, sobre todo porque habría que tener un consenso nacional que logre empujar un conjunto de leyes que permitan realmente a nivel jurídico llevar a este paso. Y en el segundo momento es un proceso de desgaste con la cuestión del gobierno español. El gobierno español no está a favor de la independencia de Cataluña y tampoco está, digamos, las decisiones que adoptó frente a ese referéndum deja claro que por ninguna vía va a reconocer esta posibilidad. Claro, sí. Pues Claudia Edith Serrano, doctora de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, muchas gracias por estar en Perspectivas para ayudarnos a entender este problema allá en España.